Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Virgo. Escuchadla si tenéis a Virgo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todo, os lo aseguro. O un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos, la magia si existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados y como os he dicho en tantas lecturas, la magia que intercedan nuestros guías, ángeles, arcángeles para ayudarnos no es en todos los casos, mañana ya lo tengo todo, si fuera así ni siquiera habría fe ni tendríamos que hacer prácticamente nada, hay tiempos amigos y muchos son divinos, a mi me gustaría y lo he contado a algunos clientes y personas que son ya amigos, tengo mucha confianza, tener algo en concreto y llegar a su tiempo, os lo voy a decir, me encantaría tener un perrito otra vez y puede ser, ay Esther pues eso es muy fácil ¿verdad? pero no estoy en la posición ahora de tenerlo y sin embargo lo he visto, lo tendré cuando llegue ese momento, por eso os digo amigos, Virgo y a todos que no hay que tener ansiedad, liberaros de la ansiedad, del miedo, de todo aquello como esta persona, quien tiene que llegar, veréis como si sucede, mente positiva, alimentaos de la vida que queréis tener, como la ley de Asunción, escribidla, vuestros propósitos de año y veréis cuando llegue diciembre del 2024, como muchas cosas si han cambiado, Virgo, Virgo, que hay para ti, que nos quiere decir esta persona, la estrella, algunas lágrimas, puede ser el destino que os una, sabremos con exactitud como es el o ella físico, personalidad y si llegan bendiciones a vuestra vida y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué ocurrirá, cómo se siente él o ella, cómo lograréis manifestar esta relación a través de cada consejo y carta que nos da el tarot y espero tener pronto las cartas que vamos a añadir algunas a nuestra baraja, ese también, ese es otro deseo, Virgo, pero con el trabajo, a veces me voy a dormir y ya no tengo tiempo, porque sabéis lo que ocupa YouTube y luego la vida familiar y el trabajo en privado, será cuando deba de ser, gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a empezar, Virgo, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material, Virgo, que le depara Virgo, en el amor, en esta semana, de enero, amigos, exploración Virgo, estás buscando algún tipo de ruta para encontrarte con esta persona, algunos momentos, sobre todo cuando estás solo o sola, no paras de tenerlo en tu mente, y cuando veo esta carta y por eso está aquí, vais a salir a la tierra, Virgo, los sentimientos, los sueños, el subconsciente de las aguas son profundas, y cuántos canales hay en esas aguas, muchísimos, para alcanzar lo que queréis, pero no será en el agua, sino en la superficie, Virgo, que más, Virgo, que le depara a Virgo, en el amor, en esta semana, de enero, caballero de pentáculos, y eres tú, con una chica al otro lado, es una energía, no estoy hablando de géneros, masculina, femenina, tú en el agua, y esta persona en la tierra, y te ha dicho, Virgo, levántate hacia la tierra, que allí está la oportunidad, Virgo, que le depara a Virgo, un paje de copas, es la tierra el secreto aquí, Virgo, que le depara, ni me ha dado tiempo a preguntar, meditaciones, control, Virgo, hay mucha tierra, tenemos a Capricornio, al otro lado, tú sueñas mucho con esta persona, o hasta despierto, no paras de pensar en él o en ella, está ya en tu subconsciente, incluso su nombre y apellidos, Virgo, y podría asegurar que muchos los habéis escrito, en notas de papel, o en mensajes, es esta la dirección, no estas, paje de copas, yo una mujer en el agua, que os dice, que no habláis, paje de copas, cáncer, piscis y escorpio, es esto amigos, tengo mis miedos, no hago más que pensar en ti, cómo te voy a decir, que te quiero, es mejor que piense en ti, y que me vaya a la cama, y que de alguna manera tú sepas, que yo, tu Virgo, estás interesado o interesada, en tu caballero de pentáculos, al otro lado hay agua, puede haber una separación, algo que sea momentáneo, Virgo, yo os he dicho que es la tierra el secreto, no estas cartas de al lado, ¿veis? caballero de pentáculos, además eres tú, Virgo y Leo, que hay aquí coraje, determinación, trabajo, tierra, tierra, con un portal y un bosque hermoso, con muchos troncos, Virgo, donde el nombre y apellidos de esta persona, si están en tu mente, y diría que los veis por todas partes, sal a la tierra, mira a esta persona, porque está cerca de ti, con una oportunidad y una victoria, alguien que tampoco te suelta, con el cuatro de pentáculos, Virgo, cuatro de pentáculos, Capricornio, tengo miedo de perderte, ¿os habéis sentido en esta situación de aferraros demasiado a esta persona, con el miedo de que se vaya con alguien más, o de unos celos irracionales, o que todo esto no sea verdad, Virgo, haz alguna meditación para sentirte mucho más libre, es lo que siento, no solamente esta de portal, control, cuatro de pentáculos, capricornio, todos los signos de agua, en el paje de copas, tu primer encuentro y esta persona, escrito en los nombres de los árboles, antes de iros a dormir, imaginad Virgo, tierra firme, tú y esta persona sentados, en un bosque, con toda la claridad, y vas a quedarte dormido, imaginando que estáis vosotros hablando, con la meditación de portal, y hace que os enfoquéis en este punto, y que habráis puertas mágicas, las hay, a través de los sueños, hay una comunicación que llegará a una primera cita, o segunda, o tercera, con esta carta de encuentro, estando en la tierra, la meditación es importante, porque es el, nos muestra, o por lo menos nos pone en el enfoque, nos hace de liberarnos de muchísimos miedos, y de hablar Virgo, si estás con él o con ella, es tu pareja, tu alma, tu llama, la persona con la que tienes confianza, habla de una forma transparente, es mucho mejor decirte, quiero ahora, que arrepentirse el resto de la vida, y Virgo, que estoy hablando para personas que tenéis experiencia, yo no tengo ningún signo de tierra, pero vosotros, Virgo, el momento, el ahora es el importante, y vamos a saber qué más con el tarot, porque esta lectura es diferente, para vosotros, qué es lo que le depara Virgo en el amor, en esta semana de enero, y próximos tres meses, Virgo, la persona muy mental, un rey de espadas, quien escribe en las hojas, y en los troncos, con un bolígrafo, Virgo, escribid vuestros propósitos de año de este 2024, ya, Virgo, que le depara Virgo en el amor, en esta semana, la rosa, que hay en la rosa, o una rama, un tronco, el as de bastos, todo tierra y mente, sé que hay fuego, pero estoy hablando de crecimiento, y crecimiento de un árbol, Virgo, que más, un caballero de copas, alguien va a escribirte un mensaje muy bonito, Virgo, un paje de bastos, que le depara, ni me ha dado tiempo, esta persona hablando de ti, espiándote, que le depara Virgo, un anillo y un diamante, el as de espadas, escritura de nuevo, el mago eres tú, Virgo, lo que os he dicho en esta lectura, que hace este personaje y el mago, escribir, cuando hablo de sueños en tu lectura, Virgo, vas a escribir los sueños que tienes, los reales, los que tienes por la noche en este momento, no, fui a escritura y planes para vosotros, a lo largo de este enero 2024, el mago, el manifestador, planeta Mercurio, Virgo y Géminis, las libretas, y sobre todo, espero que lo hagáis en una libreta física con un boli, no digitalmente, veo potencial en esta relación, cuando nosotros hablemos, hay que hablar con alguien, Virgo, rey de espadas, acuario, el intelectual, ves como estoy escribiendo y esta persona es muy mental, paje de espadas, acuario, libra y Géminis, hablo sobre ti, le cuento a otros que me gustas mucho o que me tienes encantado o enamorado o enamorada con el caballero de copas, esta persona si se lo ha dicho alguien, Virgo, un mensaje más, escritos, incluso con el as de bastos, Aries, Leo y Sagitario, Sagitario, un mensaje para ti entrando, redes sociales, los whatsapp, estoy volando, no pierdo la fe, en nosotros y en la relación, verdad por delante, queríamos más bolígrafos, Virgo, has de espadas, acuario, libra y Géminis, estás invitado o invitada, os podéis reunir, Virgo, en algún lugar muy acogedor y hablar de vuestros planes de pareja, esta persona muy mental para ti y un gran manifestador, caballero de copas, Pisces y Acuario, el esperanzador romántico y en esta carta no está como un paje de copas, yo te siento más ahí Virgo, tu persona alzando el vuelo para decirte algo y algunos no estáis en el mismo lugar exactamente, puede ser otra ciudad, pueblo, porque con el paje de bastos, Aries, Leo y Sagitario, esta persona ha tenido muchas experiencias de vida y no quiero estar solo, ya me he divertido bastante, ha fantaseado mucho con la idea de que hicierais algo juntos, tu paje de bastos y el día de copas, Pisces, el matrimonio, la proposición, la familia, ¿no estaríamos nosotros mejor juntos? Virgo, siento que tú, esta persona, habéis compartido muchas notas, no todas son en los móviles, sino escritas y cartas y que hay romanticismo y cuando digo notas es poesía algunas frases que tú le hayas dicho con el caballero de copas, hay mucho amor Virgo, te están diciendo las cartas lo que debes de hacer, como os digo siempre, mejor hacerlo ahora que no arrepentirnos, Pisces, Acuario, en este caballero de copas, el mago, Virgo, Géminis, como vosotros, la proposición es Pisces y le dais valor en cada lectura, tenemos troncos, se pueden hacer las casas de madera, aquí hay una familia feliz, dos niños disfrutando, algunos tenéis hijos o un anillo que viene volando Virgo, quiero que me digáis en comentarios en que os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y que deseáis activar la campanita, suscribiros, poned un like y nos veremos en las siguientes y que así sea para vosotros amigos, os quiero recordar hacer las meditaciones y en la escritura estarán esos planes y sueños cumplidos este año, gracias